De lunes a domingo soy el encargado Mantengo el edificio en el mejor estado Barriendo la vereda y pasando el trapo Yo saco la basura y la meto en el tacho Tus mesas y tus sillas yo las he arreglado También la grifería y focos he cambiado Te vi con el de enfrente que tremendo flaco A mi nada se me escapa porque Yo soy el portero, me meto donde yo quiero Y tengo juego de llaves del primero hasta el tercero Como un buen portero Que sería tu vida sin mí Yo soy el portero, me meto donde yo quiero No importa la hora que vengas porque igual siempre me entero Como un buen portero Que sería tu vida sin mí Yo soy el portero, me meto donde yo quiero